Mucho se ha discutido sobre el rol de las mujeres en todas las guerras. Por ejemplo, los historiadores han abordado la manera en que las mujeres apoyan las actividades bélicas excediendo roles tradicionales como hermanas, hijas, madres y esposas. La creencia de que las mujeres solo deben dedicarse al cuidado de la vida, la gestión de los asuntos del hogar y la crianza se disipa cuando se aborda su protagonismo dentro de las guerras o, eventualmente, en el interior del proceso de paz. Sin duda alguna, la Segunda Guerra Mundial no ha sido la excepción a esta regla. Aunque existen muchas referencias de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial en la cultura popular y el cine, lo que emerge con fuerza en su subrepresentación en toda la histografía sobre este importante acontecimiento. ¿Cómo es esto posible? Clásicos del cine como Went They Well, de 1942, también conocida como Horas de Angustia, mostraron cómo las mujeres inglesas unieron fuerzas contra las tropas nazis, convirtiéndose en las defensoras de todo un pueblo. Y qué decir de bastardo sin gloria. Sin duda alguna, esta película dilucida mucho sobre la resistencia judía y el rol de los militares estadounidenses en la derrota de los nazis. Analizar el rol de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial jamás será tan sencillo como decir, de eso puedes estar seguro. Analizar el papel de las mujeres en la historia de la Segunda Guerra Mundial requiere contemplar todos los matices. Por ejemplo, ¿es esencial interrogar de qué tipo de mujeres estamos hablando? ¿Hablamos de mujeres judías, mujeres alemanas identificadas con los nazis o mujeres del eje? Asimismo, ¿hablamos de mujeres combatientes o mujeres que fueron víctimas del holocausto? Hoy, en Historia Sorprendente, analizaremos el determinante y pocas veces destacado rol que tuvieron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Comenzaremos hablando de cómo las mujeres judías transitaron entre la sujeción y la resistencia durante el holocausto considerando el Jueves Negro de París de 1942 y la historia de Hannah Senesch. Además, explicaremos cómo las realidades de las mujeres nazis han sido subestimadas en contraposición a lo que vivieron las mujeres en el holocausto. Algunas mujeres en Alemania apoyaron el régimen nazi, mientras que otras se opusieron a este mediante el activismo pacífico. Y finalmente, nos referiremos a las mujeres que hicieron parte de las naciones aliadas, pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte siempre actualizado en tus conocimientos históricos. ¿Listo? Bien, vayamos de regreso a la Segunda Guerra Mundial. Entre la sujeción y la resistencia, las mujeres judías durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres judías experimentaron diferentes formas de violencia. Incluso algunas de las violencias que vivieron en los campos de concentración fueron claramente definidas por su género y sus roles previos a la guerra. Sí, los nazis asumieron a las mujeres como peligros reales por considerarlas más independientes y activas que las mujeres alemanas, alineadas a sus ideologías y proyectos expansionistas. Igualmente, en los campos de concentración, las mujeres fueron sometidas a humillaciones y violaciones. Los embarazos en los campos de concentración o el hecho de tener hijos era esencialmente una sentencia de muerte. Los registros de las cárceles son elementos útiles para estudiar el rol de las mujeres judías durante el holocausto. ¿Cómo se da esto? Bueno, mencionemos las estadísticas de arresto proporcionadas para el Viernes Negro de París de 1942. Este acontecimiento ejemplifica el cómo subestimar el rol de las mujeres judías en la política de tratamiento de género de los nazis condujo a importantes pérdidas humanas. Pensando que las mujeres y niños estarían en menor peligro por el solo hecho de serlo, algunos judíos intentaron impedir deportaciones arbitrarias de hombres por parte de policías, burócratas y funcionarios públicos. En ese entonces, estos judíos consideraron que, al proteger a los hombres con documentos de identidad falsos y huidas, podían resguardar a sus familias porque las mujeres y niños no contaban. Grave error. Por esa creencia, el 16 de julio de 1942, 5802 mujeres y 4051 niños fueron arrestados y deportados hacia Auschwitz, destrozándose núcleos familiares enteros. Aunque las mujeres judías estuvieron sujetas a muchos vejámenes durante el holocausto y fueron representadas como víctimas en gran parte de la histografía de la Segunda Guerra Mundial, también tuvieron un rol central en la resistencia contra los nazis. Existieron muchas mujeres judías que, estando por fuera de Alemania, sirvieron como voluntarias en las tropas aliadas contra Hitler. Por ejemplo, Hannah Zenech, una joven judía de origen húngaro que vivió en Palestina y se unió a las tropas europeas para luchar contra los nazis. Después de aportar a la resistencia judía, Zenech fue detenida en la frontera húngara para ser llevada a prisión y ser torturada. Como se rehusó a dar detalles sobre su actividad militar, fue condenada por espionaje y ejecutada por fusilamiento. Hoy, Zenech es considerada una heroína nacional en Israel. Las mujeres alemanas en la Segunda Guerra Mundial, del apoyo al régimen nazi a la resistencia activa contra este. Al igual que aconteció con las mujeres judías antes de la guerra, las mujeres alemanas no judías vivieron diferentes formas de sujeción de acuerdo con los roles tradicionales. Sin embargo, la sujeción de las mujeres alemanas fue forzada durante el régimen nazi. Las mujeres de la Alemania nazi fueron, sin duda alguna, menos activas que las mujeres judías. Ante todo, querían ser esposas y madres, más no querían ser camaradas. Este es un contraste importante con la Unión Soviética que, para ese entonces, buscaba una paridad absoluta entre hombres y mujeres en todos los niveles. En el estado nazi, las mujeres eran guardianas de la raza, las prácticas y costumbres tradicionales y la virtud del hogar y la excelencia de la familia. Si bien el apoyo de las mujeres era fundamental para Hitler, lo cierto es que eran relegadas. Incluso estas allanaron el camino a Hitler, ya que eran las mejores propagandistas del partido. Las seguidoras más fervientes de Hitler eran las mujeres. Esto es impresionante si tomamos en cuenta que el estado nazi jamás desplegó una ideología sobre las mujeres. En cambio, sí creó roles distintos para los hombres y mujeres judíos que eran oprimidos, encerrados en campos de concentración y exterminados en cámaras de gases. Aunque hubo mujeres que apoyaron el régimen nazi, hubo otras que generaron resistencias conscientes desde la acción política y la intelectualidad. Estas resistencias fueron activas mientras que otras fueron más pasivas y sutiles. Por ejemplo, es importante recordar a Anna Frank, quien ejemplifica las resistencias más sutiles del nazismo. Nacida en 1929, Anna Frank aportó a la resistencia judía mediante su famoso diario. Este diario es actualmente reconocido como una pieza de memoria sobre lo que padeció durante dos años ocultándose y hasta que fue deportada junto con su hermana a Auschwitz, donde moriría de tifus en 1944. Adicionalmente, cabe renombrar hoy a Sophie Scholl. Tal vez te preguntas cómo las mujeres resistieron desde la intelectualidad y generaron activismos contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces aprenderás muchísimo de la historia de esta estudiante alemana y activista anti-nazis. Sophie Scholl formó parte del grupo de resistencia de la Rosa Blanca o la White Rose. Este grupo generaba resistencias intelectuales no violentas contra los nazis desde Munich. Sus actividades concluyeron con el arresto de todo el colectivo por parte de la Gestapo en 1943 y con su ejecución mediante la guillotina en 1943. Actualmente, existen evidencias de manifiestos creados por la Rosa Blanca donde se condena la persecución y el asesinato en masa de los judíos. Y en estos manifiestos se llama a la resistencia contra el régimen nazi. Como puedes ver, las mujeres alemanas que se oponían al nazismo compartían una experiencia plena de resistencia con las mujeres judías. Las mujeres del eje de aliados. Múltiples experiencias. ¿Qué podemos decir de las mujeres del eje de aliados contra el régimen de Hitler? Para comenzar, es importante distinguir cuáles fueron los países aliados. China, Polonia, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos fueron los principales enemigos del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Durante esta guerra, las mujeres chinas vivieron diferentes experiencias de sometimiento y violencia sexual. Es importante recordar a las que denominaron Mujeres Confort, quienes constituyeron un gran número de mujeres chinas que fueron secuestradas y extraídas de sus lugares de residencia para ser esclavas sexuales de las tropas japonesas. Sí, así es. Generalmente se obvia o se olvida que Japón era un aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y propició todo un sistema de tráfico de mujeres chinas. Posteriormente al tráfico de mujeres chinas se agregarían también las mujeres coreanas, quienes también eran abusadas sexualmente por militares japoneses durante la guerra. Lamentablemente, esto no termina aquí. Luego, más mujeres fueron incorporadas a esta dinámica de tráfico sexual como las mujeres de Taiwán, Filipinas, Indonesia y hasta Holanda. Por su parte, Polonia aportó a la resistencia contra el régimen nazi. Así, vale la pena resaltar la acción y liderazgo de Wanda Hertz. Wanda Hertz fue una mujer polaca de linaje noble que hizo carrera militar durante la Primera Guerra Mundial. Hertz se caracterizaba por servir en el ejército como un hombre más. De hecho, usaba el nombre de Kazimierz Kaczyk Sukowicz. Después se unió a las Fuerzas Armadas Polacas en la guerra entre Polonia y la Unión Soviética. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Hertz hacía parte del Grupo de Operaciones Especiales. Así, Hertz se convirtió en una de las primeras mujeres en integrar la resistencia judía en los años 40 del siglo pasado, asumiendo el nombre de Lena. Entonces organizó comunicaciones clandestinas y asistió a los comandantes en la resistencia. En 1944 fue capturada como prisionera de guerra por los militares alemanes y, después de la guerra, vivió una vida tranquila hasta su muerte por cáncer en 1958. Las mujeres británicas se caracterizaron por adoptar diferentes roles durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, muchas mujeres fueron llamadas a hacer labores como mecánicas, ingenieras, creadoras de municiones, operadoras de buses maquinaria de fuego. En 1943, un 90% de las mujeres británicas trabajaban en fábricas que producían insumos para las guerras. Además, cumplían roles en las Fuerzas Armadas. En ese entonces, muchas mujeres integraron la Women's Royal Naval Service y la Women's Auxiliary Air Force. Además, también crearon la Auxiliary Territorial Service. Dentro de estas organizaciones, el protagonismo de la en ese entonces princesa Isabel, hoy la reina Isabel, y la hija más joven de Winston Churchill, Mary, fueron notables. El aporte de las mujeres soviéticas a la lucha contra el nazismo se dio principalmente por vía armada. Gran parte de las mujeres soviéticas sirvieron en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas desarrollaron tareas administrativas, auxiliares y o médicas. Sin embargo, hubo una población considerable de mujeres que también tomó las armas. Algunas de ellas sirvieron como pilotos, francotiradoras, artilleras y conductoras de tanques. Al respecto, cabe señalar el protagonismo de Marina Raskova, una aviadora rusa muy famosa por ser la primera en llevar aeroplanos al combate contra los nazis. De hecho, dado que el gobierno soviético buscaba la paridad de género, en 1933 se permitió que las mujeres pudieran planear aviones con propósitos militares. Impresionante. Otra combatiente soviética reconocida fue Nina Alekseyevna Lopkovskaya. Sí, ya sé, para fines prácticos, vamos a llamarle Nina. Nina sirvió como francotiradora del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Su récord durante el combate contra los nazis fue de 89 muertes confirmadas. En ese entonces fue considerada una de las francotiradoras más letales de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Por su notable trabajo, Nina recibió diferentes órdenes y medallas por coraje y mérito en el combate. Sí, esa es Nina. Nina muy sonriente. Bien, hubo mujeres partizanas cuyo nombre también vale la pena resaltar. La más famosa fue Soya Anatolievna Kosmodem Yanskaya. Sí, te reto a que diga su nombre a la primera. Para fines prácticos, le nombraremos Soya. ¿Todos de acuerdo? Ok. Soya cumplió un rol esencial en el sabotaje de operaciones nazis. Su labor de instalación de minas y corte de comunicaciones de los nazis fue notable, pero lamentablemente Soya fue capturada y ejecutada por el régimen nazi en 1941. Soya, la partizana rusa, se convirtió en leyenda. Como homenaje póstumo fue declarada héroe de la Unión Soviética. Finalmente es notable el protagonismo de las mujeres estadounidenses. Sin duda alguna, las mujeres estadounidenses fueron instrumentales en la Segunda Guerra Mundial y apoyaron cualquier discurso de patriotismo americano. Muchas mujeres estadounidenses apoyaron a sus tropas trabajando en fábricas y ofreciéndose como voluntarias en el ejército. En la Segunda Guerra Mundial se gestaron ramas auxiliares femeninas del ejército como la Women's Army Corps, conocida por sus siglas como WAC, la Women Accepted for Volunteer Emergency Service, conocida por sus siglas como WAVES, y la Women Air Force Service Pilots, conocida por sus siglas como WASP. Si bien la presencia de mujeres fue restringida en las zonas de combate, algunas sirvieron como enfermeras y médicas en el combate contra los nazis. En el evento de Pearl Harbor en 1941, muchas mujeres enfermeras se expusieron a las crueldades de la guerra y sirvieron como enfermeras, asistiendo a todos los heridos. Si, en este momento puedes notar que las experiencias de las mujeres de las naciones aliadas fueron múltiples. Varias de ellas vivieron la violencia y la esclavitud sexual inherente a la guerra, mientras que otras trasgredieron sus roles tradicionales de género para aportar activamente a la resistencia y el combate contra los nazis, desde el activismo, la organización colectiva y el combate directo en las tropas. Así que, en resumidas cuentas, las mujeres ocuparon diferentes roles en la segunda guerra mundial. Algunas tuvieron experiencias que oscilaban entre el sufrimiento, la resistencia y el combate activo al nazismo. Otras usaron el activismo pacífico como mecanismo para oponerse al régimen nazi y crear mundos orientados por la paz. En medio de todo esto, las mujeres judías, alemanas, chinas, soviéticas, estadounidenses y demás lograron un rol determinante en la segunda guerra mundial y la pacificación. ¿Estás de acuerdo en que para estudiar el rol de las mujeres en la segunda guerra mundial se necesita contemplar todos los matices posibles? Dejanos tu comentario. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente historia. Hasta la próxima.